Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos. Bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Accede a nuestra clase Las Tres Claves del Juicio de Amparo. Más informes en la descripción de este video. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 18 de junio de 2021 son, un registro, 2 millones 23 mil 283 vista al órgano interno de control de la Fiscalía General de la República. Procede otorgarla por la omisión del fiscal especializado en materia de derechos humanos de supervisar que el titular de la Fiscalía Especial en investigación del delito de tortura a su cargo, llevara a cabo una investigación con la debida diligencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia, a fin de que determine si constituye una responsabilidad administrativa. 2 registro, 2 millones 23 mil 282 suspensión provisional del acto reclamado. Debe negarse cuando con su concesión pueda privarse a un grupo de personas de un beneficio o inferirle un daño que de otra manera no resentiría, aun cuando esa afectación no abarque a todos los habitantes de una ciudad o municipio. 3 registro, 2 millones 23 mil 281 servidumbre legal de hidrocarburos. Para tener por acreditada la entrega del aviso de interés previsto en el artículo 101, fracción i, de la Ley de Hidrocarburos, en los juicios promovidos ante los tribunales agrarios para su constitución e iniciar el cómputo del plazo para promoverla, el juzgador puede acogerse al sistema de libre convicción en la valoración de las pruebas, conforme al artículo 189 de la Ley Agraria. 4 registro, 2 millones 23 mil 280 sobre seguimiento en el juicio de amparo directo, procede cuando la parte patronal, quejosa celebra un convenio en la modalidad de ejecución del auto con el tercero interesado, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo directo contra el auto reclamado, y no cumple en su integridad con lo convenido o pactado, por actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y no asigila contenida en la diversa fracción XIII. 5 registro, 2 millones 23 mil 279 revisión fiscal, que el litigio verse sobre organismos genéticamente modificados no actualiza, por sí, los requisitos de importancia y trascendencia para la procedencia del recurso. 6 registro, 2 millones 23 mil 278 revisión en materia agraria, es improcedente contra la sentencia dictada en el juicio que resuelve la acción de exclusión de una propiedad particular enclavada dentro de los terrenos confirmados y titulados a favor de una comunidad agraria, porque la demanda o eventual, condena a la restitución de la superficie en litigio, por su naturaleza, no es equiparable a las controversias previstas en las fracciones I2 del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 7 registro, 2 millones 23 mil 277 revisión de dictámenes de estados financieros y verificación directa con el contribuyente. Cuando el ejercicio de la primera facultad de comprobación se notificó en 2013, su culminación y, en su caso, el inicio de la segunda, se rige por el artículo 52 A del Código Fiscal de la Federación vigente en ese año. 8 registro, 2 millones 23 mil 276 responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El estudio de la prescripción de la potestad punitiva del Estado debe hacerse en el recurso de revisión en el amparo, aun cuando se introduzca de manera novedosa. 9 registro, 2 millones 23 mil 275 responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Morelos. La determinación de su existencia constituye tácita y materialmente una sanción del menor entidad que las previstas en el artículo 194, fracciones IA 4, de la Ley Orgánica Relativa, por lo que el plazo de prescripción de la facultad sancionadora en ese caso es de seis meses. 10 registro, 2 millones 23 mil 274 recurso de revocación previsto en el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. Los requerimientos formulados por la autoridad instructora durante su trámite deben cumplirse a través del buzón tributario, si el recurrente eligió ese medio para presentar el escrito de interposición relativo. 11 registro, 2 millones 23 mil 273 recurso de queja, queda sin materia cuando el juez federal sobresee en el juicio del que emana el autorrecurrido. 12 registro, 2 millones 23 mil 272 recurso de queja previsto en la fracción 2 del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Su interposición es optativa antes de acudir al juicio de amparo indirecto. 13 registro, 2 millones 23 mil 271 pruebas en el procedimiento civil. El requisito de relacionarlas con los hechos controvertidos y la sanción de su desechamiento en caso de incumplimiento, previstos en los artículos 236 y 451-J del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, restringen validadamente los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. 14 registro, 2 millones 23 mil 270 propiedad industrial. El artículo 62 del Reglamento de la Ley Relativa, al establecer que una marca se entenderá en uso cuando los productos o servicios que ella distingue se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, no contraviene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ni el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADP y C, 15 registro, 2 millones 23 mil 269 propiedad industrial. El artículo 62 del Reglamento de la Ley Relativa, al establecer que una marca se entenderá en uso cuando los productos o servicios que ella distingue se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, no excede el contenido de los artículos 130 y 152, fracción 2, de la Ley de la Propiedad Industrial, texto vigente hasta antes de la Reforma del 18 de mayo de 2018. 16 registro, 2 millones 23 mil 268 poderes otorgados por una persona moral en el extranjero, interpretación del artículo 181, fracción 4, de la Ley de la Propiedad Industrial, legislación vigente al 4 de noviembre de 2020. 17 registro, 2 millones 23 mil 267 notificación de las sentencias de amparo a la autoridad responsable por medio de un servicio de mensajería privada, la falta de impresión en la constancia de rastreo del nombre de la persona física que la hubiera recibido o la imposibilidad de verificar su firma, congueva la falta de certeza de su conocimiento para efectos del cómputo del plazo para la interposición del recurso de revisión. 18 registro, 2 millones 23 mil 266 normas de derecho interno, su interpretación y aplicación deben armonizarse necesariamente con el derecho internacional, convencional. 19 registro, 2 millones 23 mil 265 legitimación en el juicio de amparo indirecto, no la tiene el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, cuando señala como acto reclamado el pago económico resarcitorio derivado de un fallo de nulidad. 20 registro, 2 millones 23 mil 264 juicio sumario hipotecario, el acreedor puede demandar simultáneamente tanto al deudor principal como al garante hipotecario para obtener el pago de su crédito, legislación del Estado de Querétaro. 21 registro, 2 millones 23 mil 263 juicio, contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora. Es innecesario agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, cuando se reclama la omisión de incrementar una pensión en términos de los artículos 59, segundo párrafo y quinto transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la misma entidad federativa. 22 registro, 2 millones 23 mil 262 juicio, contencioso administrativo federal. Las prevenciones realizadas respecto de la presentación de la demanda deben notificarse personalmente o por correo certificado, cuando lo requerido pueda llevar a tener la por no presentada. 23 registro, 2 millones 23 mil 261 juicio, contencioso administrativo federal. La omisión de emplazar como tercero interesado al titular del registro o marcarlo contra el que se ejerció la acción de caducidad en sede administrativa, con independencia de que se le haya llamado en sede administrativa, constituye una violación al procedimiento que afecta sus defensas. 24 registro, 2 millones 23 mil 260 emplazamiento al procedimiento ordinario civil. Puede realizarse mediante cédula con la persona que se encuentre en el domicilio del demandado, sin necesidad de dejar previo citatorio, legislación aplicable para la Ciudad de México. 25 registro, 2 millones 23 mil 259 derechos de autor. Están recogidos como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de modo que la interpretación del marco legal nacional debe hacerse a la luz de ese y los demás instrumentos internacionales que lo desarrollen. Así como del principio pro o mine. 26 registro, 2 millones 23 mil 258 debida diligencia en la investigación de los delitos. El titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República está facultado para supervisarla de manera efectiva respecto de los agentes del Ministerio Público de la Federación a su cargo, a fin de garantizar los principios de profesionalismo, eficacia y eficiencia. 27 registro, 2 millones 23 mil 257 copias fotostáticas simples. Su valoración en el procedimiento civil. 28 registro, 2 millones 23 mil 256 Comisión Reguladora de Energía. CRE. El amparo promovido contra sus normas generales, actos u omisiones no puede desecharse bajo el argumento de falta de definitividad, por no haber acudido previamente al juicio, contencioso administrativo, pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tiene competencia para conocer de tales impugnaciones. 29 registro, 2 millones 23 mil 255 Artículos 275 Ovis y 275 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México. Son inconstitucionales, al violar el derecho a la libertad de elegir profesión u oficio de los notarios de otras entidades federativas, en su interdependencia con el derecho a la igualdad y a la libre concurrencia. 30 registro, 2 millones 23 mil 254 Ampliación de la demanda de amparo indirecto. Es improcedente contra las manifestaciones de la autoridad responsable realizadas en su informe justificado respecto de la ampliación admitida a la quejosa con anterioridad, al no tratarse de un nuevo acto. 31 registro, 2 millones 23 mil 253 Amparo indirecto. Es improcedente contra las multas impuestas por los jueces de amparo, aun cuando el multado no haya sido emplazado o sido parte en el juicio. 32 registro, 2 millones 23 mil 252 Omisiones de la Policía durante la etapa de investigación. En su contra procede el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a acudir al juicio de amparo, ya que actúa bajo el mando y conducción del Ministerio Público y no de forma independiente. 33 registro, 2 millones 23 mil 251 Alimentos Retroactivos. El deudor alimentario tiene la carga de demostrar que desde el nacimiento del acreedor cumplió en forma proporcional, regular y suficiente con la obligación de proporcionarlos, en atención al principio del interés superior del menor de edad. 34 registro, 2 millones 23 mil 250 Alimentos Retroactivos. Cuando se reclame su pago no le es exigible al actor demostrar que adquirió deudas o que careció de capacidad económica para sufragar los gastos del menor de edad acreedor. Abandono del criterio sostenido en la tesis aislada y, undécimo C, 148 C Interpretación del artículo 322, primer párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. 35 registro, 2 millones 23 mil 249 Agravios inoperantes. Los son los que sostienen que los juzgadores de amparo transgreben derechos humanos o fundamentales, solamente en ese aspecto. 36 registro, 2 millones 23 mil 248 Agentes del Ministerio Público Federal. Para la definición del plazo de prescripción aplicable a las faltas administrativas que se les imputen, debe atenderse a la clasificación legal de conductas graves establecida en el artículo 54, en relación con el 61, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ambas abrogadas. 37 registro, 2 millones 23 mil 247 Acceso a la Información Pública. La fracción C del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, abrogada, establece una excepción a la confidencialidad de los datos personales, al prever como obligación oficiosa o de transparencia, proactiva publicar el nombre de las personas físicas o morales titulares de una concesión, autorización o permiso. 38 registro, 2 millones 23 mil 246 Acceso a la Información, nombres de titulares de permisos de armas de fuego para actividades deportivas, de tiro, cacería y charrería, es información pública de publicación oficiosa, cuya publicidad no requiere del consentimiento de la persona quien identifica, aun cuando es factible que se actualice alguna causa que justifique su reserva temporal. 39 registro, 2 millones 23 mil 245 Acceso al expediente electrónico del juicio de amparo. El autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia carece de facultades para solicitarlo, al corresponder dicha petición a las partes o a sus representantes. Aplicación analógica de la tesis aislada primera, CLB Chica Diagonal 2017, décima. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, visita cursodeamparo.com para más informes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.